...la vida de la gente. Cooperativa San José. Mano amiga de siempre. Los conceptos emitidos en los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Sierra 91.9. La emisora que te identifica. Los conceptos convertidos en San José. Tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre. La revista informativa más completa del ciudadano. Expresión Libre. Expresión Libre. Ya está en el aire. Expresión Libre. El camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. En el mismo momento. Muy buenos días, San José de las Matas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación Sierra, los 91.9, Sierra919.com, Tuning de Sierra y toda su plataforma. Más retransmitido por Matense punto en el Caribe Miss, la estación digital de Alantau. Hoy viernes 8 de julio 2022. Hoy viernes 8 de julio 2022. Seguirán las precipitaciones con menos frecuencia e intensidad. La vaguada con los niveles medios y altos de la tropósfera fue ubicada al noroeste del país. Se prevé que a medida que la vaguada siga alejándose de nuestro territorio, el contenido de humedad y las precipitaciones disminuirán comparado con días anteriores. Para hoy se pronuncia que las lluvias serán débiles, amoderadas, controladas, especialmente en la tarde hasta primeras horas de la noche sobre las provincias de las regiones noroeste, noreste, sureste y la cordillera central. Ese es el más reciente boletín para el día de hoy de la UNAM. Lo está escuchando aquí, gracias a De Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma. De Sabaneta Café, lo distribuye, lo elabora la Asociación Cafecultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio de los montones. Recuerde que De Sabaneta Café está buscando vendedores. Gracias a Chichi Muebla, el artista, el creador de la madera en Cahuanico, San José de las Matas, y Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que te pone en el interior de tu vehículo como nuevo. Los muebles de tu casa y muchas cosas más. Chiqui, Osiris, ¿estás por ahí? Buenos días, Osiris. Buenos días, Luis Bautista, Rafael de Mesa, el pico más alto de la sierra. Así dijo un político. Chiqui, Chiqui en la consola ahí, el máster control. Buenos días, Materos, Matense, buenos días, San José de las Matas, y todos los que nos sintonizan a través de las diversas plataformas digitales, tanto de la estación, como así también la que reproducen, como dice Rafael de Mesa, Caribe Mix, por Tunín, y también en YouTube. Luis Bautista, hoy especial dos por uno, amanecimos. Anoche Abinadel decretó de buena manera a dos personas al mismo tiempo. Puso a Miguel Seara Halton al mando del Ministerio del Medio Ambiente y, de paso, a Pavel Isa Contrera como ministro de Economía. Sí, el mismo Miguel Seara, que es profesor de Economía, entonces, uno se ríe, pero imagina, salimos de un abogado, de mala manera, y ahora tenemos un economista en el Ministerio del Medio Ambiente, pero en la mata tenemos un maestro constructor, no hay problema, seguimos caminando. Y de mesa, está por ahí. Está aquí, pero está haciendo unos, atendiendo a alguien. Si funcionan, o sí, si funcionan, es mejor una gente que no sepa de eso y que funcione a uno que sepa y no funcione. Vamos cruzando los dedos, ¿verdad? Sí, porque si nos vamos al Ministerio del Medio Ambiente, hemos tenido historiadores, pero no recuerdo que hayamos tenido una persona con un PHD como Santiago Bueno, una persona especializada con un doctorado, señores. En una ocasión, en una ocasión, a Santiago Bueno, lo llevan fuera del país a hacer una especialidad, y cuando regresó, yo creo que ni donde él trabajaba ni ahí encontró. Son de la contradicción. No, el mismo caso que pasó con Edi Peralta, luego que Edi Peralta se especializa más en la materia, que tiene todos los conocimientos, terminó en San Juan de la Maguana, en San José de la Mata. Ahora terminamos con una persona que no era, era de Juncalito, que fue una de las gestiones más malas que tuvo. Tuvimos también a Abreu, ya eso fue en el gobierno de PLD, pero en el gobierno de Hipólito, que se terminaron de comer ahí el plan Sierra, que se vendieron, se subataron entre ellos mismos los vehículos, y después se lo terminaron rentando a señores. Hay muchas páginas que hay que contarlas, San José de la Mata, esa apatía y esas luchas para adentro, ese hablar para adentro de Matero o el Matense, vamos a tener que echarla por un lado. Cuando se escribe el libro, como usted va a trabajar en una institución, va a subatar los vehículos, y también va a terminar rentándole el vehículo a la institución, para que le paguen sueldo también y el uso del vehículo. No, así no. Ya está con los cositas, que son parte de la historia, esa manchita que tenemos. Cuando se escribe el libro, cuando se escribe el libro, Los Curos de los Blancos, vamos a darle la bienvenida a nuestro productor, Rafael. Buenos días, buenos días, Osiris. Buenos días. De mesa caliente. Entraste caliente. De mesa, de ese tema caliente, pero no es de eso que vamos a hablar hoy en la red social. No, no, así es. Antes de mesa, que siempre viene con su tema bueno, darte información, la familia Fernández Núñez está avisando a todos sus familiares, a sus amigos, a esas instituciones que siempre doña Mariana estuvo siempre a su lado, que la misa de cuerpo presente será hoy temprano en la mañana, nueve de la mañana en la iglesia de San José. Así es, y expresar nueva vez a toda la familia Fernández, ahí nuestras condolencias, especialmente nuestros saludos desde aquí a Francisco Fernández, a Luli, a todos los muchachos, hijos de doña Mariana. Bien, entonces, señalaron hace un momentito en la entrada, Osiris, hablaban de Miguel Seara Jato, que en el día de ayer, mediante decreto, el presidente lo designó al frente del Ministerio de Medio Ambiente, luego del fallecimiento trágico de Orlando Jorge Mera. Hay algunas cosas que se pueden señalar de Miguel Seara Jato, reconocido. Bueno, yo pienso que le cabe la gloria, y fíjate que el próximo lunes, como esto le da pie a cualquier tipo de comentario, para el próximo domingo hay una jornada convocada en las placetas, un saludo ahí de inmediato al nuevo ministro de Medio Ambiente, porque eso, lo de la presa de las placetas, estaba en el proceso de la licencia del asunto de estudio de impacto social, que se quedó ahí, me imagino, en escritorio de Orlando Jorge Mera, porque él nunca se refirió, el presidente sí llegó a decir que si pasaba ese filtro, pues no había problema para la construcción de la presa, si no lo pasaba. Tremendo filtro. Exacto, eso es como sí o sí. Sí. Entonces, le cabe la gloria, yo digo a Miguel Seara Jato, de que es muy amigo de los ambientalistas, porque inclusive es una persona que fuera de su ejercicio profesional, ha realizado en el país, organizando rutas y caminatas y cuestiones, o sea, tiene un compromiso con el medio ambiente, y lo digo para ver si esto puede representar algún tipo de novedad, para todas estas organizaciones y sobre todo para lo que hay en la sierra, como es la posibilidad de la construcción de esa presa de las placetas, que tiene sus opositores, tiene su gente a favor, pero todavía no hay una respuesta oficial en ese sentido. En cuanto a Isa Conde Contreras, Pavel, se conoce, técnico, son posiciones que uno piensa desde aquí, bueno, ahí donde estarán, estarán, estarán mejor y estarán más cerca de cosas que la misma sociedad ha venido demandando, para que ellos se conviertan en las respuestas. A un país que hasta un bachiller le piden experiencia, en él tienen mucha experiencia. Por eso lo digo. Osiris, vamos de inmediato, porque aquí se carece de informaciones, y es probable que desde allá tú las manejes, como siempre lo hace, siempre vive hurgando, buscando y tiene contacto con familiares, para que nos dé los actos que se ha dicho con relación a las iris, si lo van a dejar allá, si lo van a traer aquí, cuándo lo van a exponer allá, etcétera, etcétera. Sí, de mesa de reiterarle, nuestro más sentido pésame, nosotros nos unimos como programa al dolor de la familia Lajiri Rodríguez, de la familia Rodríguez Díaz, a la familia y los amigos. Ya para este domingo 10, el velatorio será de 3 a 6. Los restos del amigo, el compueblano, serán expuestos de 3 a 6 de la tarde, este domingo, en la funeraria Ortiz, ubicada en el 425 de Broadway, New York. Nosotros, en el transcurso del día, vamos a publicar una nota en Matense, con toda la información, con el mapa, para que la gente solamente tenga que dar en la funeraria, Pedro, padre, padre Pedro González, de San José de la Samata. La información de la misa de cuerpo presente y el sepelio no la tenemos a manos, pero sí vamos a publicarlo en Matense. Incluso, nos comunicamos, le enviamos un mensaje al doctor Juan Aníbal Abreu, por su cercanía con la familia, y me dijo que solamente tiene eso que todavía sabe. Cuando llegan el viernes, lo van a exponer el sábado, ha de suponer, pero eso es prácticamente una especulación, ha de suponer que el sepelio se haría el mismo sábado, como se hizo con Judelka, por ejemplo, se expone la funeraria, se va a la iglesia, se pone misa de cuerpo presente, para luego continuar ya con la parte final, el sepelio. Entonces, eso es lo que hay. Domingo, de 3 a 6, en la funeraria Ortiz, 425 de la Broadway, el próximo sábado, en la funeraria Pedro, padre González, en San José de la Samata. Bueno, pues ahí está servida la información sobre... A propósito, Osiris, no sé si tú lo tienes por ahí, hay un importante periódico de Estados Unidos, y yo lo que quiero resaltar con ello es que, fíjate la diferencia, en la República Dominicana, los periódicos y los medios de comunicación se matan por publicar un cuerpo destruido por ahí de un accidente o una persona que matan, presentar sangre, porque lógicamente con eso ellos entienden que llegan más a la población. Y fíjate cómo se omitió en esa publicación de ese periódico de Estados Unidos, cómo se omitió... Oye, ¿cómo dice el periódico? Por respeto a la familia, no publicamos la fotografía de la persona fallecida, refiriéndose a la giri. Sí, y si te puedes dar cuenta, otra lectura que tú le puedes dar, aparte de la fotografía, en el video estaba la secuencia completa, incluso con dos cámaras, dos tomas diferentes. Por el momento específico del ataque, no se lo omitieron también. Y eso es por respeto, porque toca la sensibilidad. Pero, lamentablemente, esa es la situación. Y ahí es que uno a veces quiere llegar a la mesa, es que tantas cosas que se copian. Me acuerdo una obra de Luis Bautista, ¿usted se acuerda la de José Domingo? Sí. La transculturización. Sí. Primera vez que utiliza esa palabra. Sí. Pero nosotros tantas cosas que llevamos a San José de las Matas, que llevamos a nuestro país, y que copiamos la juca, la música foránea. Hoy en día, ya la música típica, nadie le pone la atención prácticamente, lo que quieren escuchar reggaetón y esa cosa de otro país. Pero, ¿cuántas cosas buenas se pueden copiar de estas sociedades? Claro. Usted no da con una pistola por fuera como si fuera un vaquero, él no está tirando tiros para arriba, él no tira la basura. Por ejemplo, usted se come un chiclo y se echa el papel en el bolsillo, en el mismo papelito, después echa la goma cuando no la tirara a la cara. Todas esas cositas que uno aprende aquí en esta sociedad. Entonces, a José Domingo, que lo mencionamos, siempre me decía que aquí no es que la ley funciona, sino que le dan por donde le duele, le dan por el bolsillo. Después yo lo razoné, es verdad, porque la gente se paquea bien, porque sabe que le van a poner una multa. La gente cumple todo, todo lo que conlleva dinero, la gente lo cumple. Lo cumple. Entonces, a ver, ahí es que uno quiere llegar, por ejemplo, y ya extrapolando esto, o llegando al génesis de comentarios suyos de mesa, los medios de comunicación, por ejemplo, ese morbo por querer vender, usted ve, por ejemplo, que te quieren engañar hasta con los titulares, de, de, de las informaciones, cuando tú vas, lo que menos te topa es el contenido, de la información no dice nada. Por ejemplo, yo le decía a Luis Bautista ayer, que estábamos hablando, compartiendo mensajes, y hablaba de Matense, y yo le dije, nosotros nunca hemos tenido que exponer un cuerpo, hablar de un accidente, y aparte de Sierra FM y los programas que tienen, por ejemplo, por ejemplo, de información, en San José de la Mata, el único medio escrito que tiene ahora mismo, aunque sea de forma digital, es maternse, entonces, ¿por qué yo no doy la información de la gira y completa? Y trato de buscar a Juan Aníbal, anoche me comuniqué con una persona allegada a Judy, Judy me dio la misma información que no tiene todavía, que está media confusa los horarios, pero yo no doy horario de funeraria, porque uno tiene que respetar, aprender a respetar, y eso no se estudia, eso, usted tener ética y manejar las informaciones con ética, por ejemplo, por dos o tres lados, yo no voy a exponer en una página mía, ni siquiera de Facebook, que hago más social, un cuerpo ensangrentado para herir los sentimientos, por ejemplo, y lo vamos a llevar a San José de la Mata, y no es para con, pero, hay comunicador, sendos comunicadores de San José de la Mata, que prácticamente, desde que pasa cualquier cosa, la gente va de una vez a ver perfil de ellos, porque saben que lo van a, y lo van a publicar ahí, y no se miden, por ejemplo, no le importa que la familia se entere por sus redes sociales, de la desgracia del familiar, y eso es lo que uno tiene, esas son las cosas que se deben de copiar, de las sociedades que están desarrolladas, una poquita, una clasecita de periodismo, bueno, así, estamos continuando con el mismo comentario, Osiris, agradecerle a, a José Padilla, porque fue quien hizo la, la traducción, de lo que publicó, este, periódico norteamericano, en inglés, periódico de Estados Unidos, donde, tiene como titular, dice, tres hombres son buscados, con relación al asesinato, de una persona de 51 años, durante un altercado, en una calle del Bronx, Nueva York, la policía de Nueva York, está pidiendo ayuda, que dé con la ubicación, de tres sujetos, quienes confrontaron, y dieron muerte, a un hombre de 51 años, el pasado jueves, en una calle del Bronx, la víctima, fue encontrada, atendida en el suelo, inconsciente, el 25 de junio, en la calle 230, oeste, cerca de la avenida, aproximadamente, a las 6, 15 de la mañana, después que testigos, reportaron, al 911, un robo en progreso, dos o tres dientes, se les fueron arrancados, en el forcejeo, los médicos, trasladaron, de urgencia, al herido, presentando traumas, en la cara y cabeza, él se aferró, por su vida, durante una semana, hasta que la muerte, le ganó la batalla, el sábado, su nombre, no ha sido publicado, por respeto, a su familia, la policía, publicó un video, de una cámara de vigilancia, de los tres sospechosos, quienes salen, de un vehículo, marca Kia Optima, caminando hacia abajo, donde la víctima, fue agredida, luego se ven regresando, al carro, y desapareciendo, en el mismo, el vehículo, fue visto, posteriormente, en la calle, 207 de Manhattan, el médico examinador, de la ciudad, está conduciendo, una autopsia, que determinará, la causa, de su fallecimiento, cualquier persona, con información, de los sospechosos, del carro, en cuestión, placa, placa, de New Jersey, D19, NW, se le ruega, llamar, bueno, esa es la información, que publicó, ese periódico, y que, José Padilla, tradujo, si, esa información, es la misma, del canal, de televisión, de NBC, también, canal local, de la zona del Bronx, el video, y es lo mismo, que hablamos, por ejemplo, se trató, de mantener, no llegar al morbo, y eso es lo que se ventila, acá, por ejemplo, tratar de no herir, las sensibilidades, y, pero ya, lo que, eso es lo que hay, ejemplo, la investigación, mucha gente, creando, falsas, informaciones, especulando, es el término, pero, las autoridades, están investigando, y ellos, son los que tienen, la última palabra, acá, prácticamente, es muy difícil, ya cuando se tiene, placa, y se tiene, imágenes, que no se pueda, dar, con, con los culpables, y llevarlo a sus justos, el sitio que se merece, así es, así es, vamos a ir al primer bloque, pero antes vamos a saludar, a Rafito y a Luis, en Nueva York, a Juan Jaques, saludando siempre a Fongo, a Negro Cruz, a los Three Brothers, al Mellizo, a Arison Devesa, a Ramón Torres, a Ramón el Cuadrava, al Viejo Mon, a Agustín Olivo, el Positivo, al Primo Chamón, a Pachi Esteves, en Interactivo de la Duarte, el Comandante Che, a Ogilda Bueno, allá en Arantado, a Sergio Lovera, en Villa Verdún, a Arturo Rodríguez, en Oaxaca, a Rafael Brito, a Miguelina Salcé, a Luis Peralta, a Brasina Ferreira, también, a Hilda Almonte, a Kenia Torres, a José Ureña, a Epi Rodríguez, de Brisita, a Cristian Lovera, a Ingrid González, a La Doña, Altagracia Espinal, también, saludo, en breve retornamos con más informaciones. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y Estado Jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros, cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número 1, San José de las Matas. Agrimalsa, experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. El alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo, generando además todos los tipos de problemas y enfermedades. Se trata de una adicción fuerte y peligrosa. Si sientes que el alcohol ya te tiene controlado, es hora de pedir ayuda. En el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos podemos ayudarte. Dirígete a nosotros. Estamos en la avenida Fernando Valerio, calle Beatriz Fernández número 1, San José de las Matas o llámanos al teléfono 809-516-0769. Somos el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos. Problema, doctora Deboz. Tengo el azúcar en 500 y sin un chale para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Deboz, ya yo estoy aquí de nuevo con consultas de Medicina General, Diabetes, Nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Deboz, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Deboz, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! Gota a gota, nacimos, paso a paso, surcando el camino, año tras año, creciendo, fuertes, incansables, indeteribles, superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir, por transformar la vida de la gente. Cooperativa San José. Mano amiga de siempre. Centro Comercial Liberato te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos. con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro centro comercial. Liberato, el que más barato vende. consulta con Supergato. Ya San José de las Matas tiene un representante exclusivo de las motocicletas Supergato. Motorex, ubicado en el mismo edificio de JM. Exhibición, venta y financiamiento de la marca líder en el mercado nacional. Su Supergato en todos los modelos. Desde una pasola hasta un saltamonte. Aprovecha los precios de apertura. Muévete con pasión y sé parte de la rifa de un Supergato CG150 para los primeros 100 compradores. Motorex, infórmate más llamando al 829 613 2527 o visítanos en la Manuel Tabárez en el edificio de JM. Móntate en un Supergato y muévete con pasión. Para cambiar los muebles de la casa ya no hay que salir de la sierra. Ahorre tiempo y dinero visitando Electrodomésticos Zahoma, la que más barato vende. Llévatela si te la quieres llevar que Electrodomésticos Zahoma te la va a acomodar. Muebles para la sala, comedor, aposento, la nevera, la estufa, lavadora, todo te lo puedes fiar a través de la Cooperativa San José. Electrodomésticos Zahoma, la que más barato vende. Avenida Doctor Morillo número 11 casi frente al Ayuntamiento Municipal 809 578 8029 Regresamos con expresión libre el espacio producido por Rafael de Mesa bueno está hoy de fiesta de cumpleaños Luis Peralta y su esposa Miladis Peralta lo está felicitando muchas felicidades a Luis Peralta que hoy pase o celebre un año más con la bendición de Dios felicidades Luis Peralta de parte de su esposa Miladis yo me uno a esa felicitación no todo todo hombre que le gusta hablar de embajada de consulado le gusta hablar de consulado y su funcionario un hombre de estado felicidades Luis a propósito Luis pusieron una si se puede decir así una sucursal del consulado en Washington hay cosa que tú siempre has deseado que tú hay que llevar los pequeños consulados a las ciudades donde más y a los condados donde más dominicanos residen bien vámonos entonces con tema señores yo vi una foto que mandan temprano ahí estamos en eso estamos en ese proceso desde siempre y que bueno porque los periódicos nacionales los periódicos del país y hasta en en matense usted lo va a encontrar donde se habla a propósito de la de la marcha del domingo de las organizaciones medioambientales de la sierra en las placetas y lo traemos como tema porque desde siempre se ha dicho nosotros también lo hemos reseñado que esas no se de las matan históricamente demostrado no tiene no tiene tradición de lucha aquí aquí han surgido protestas marchas y algunas jornadas de sectores específicos pero no porque haya surgido como una necesidad de la población sale una marcha de los maestros pero el resto de la población es indiferente ante lo que pide piden los maestros ahí está la marcha de del domingo pudiera ser que en estos momentos toda esa junta de vecinos los mismos gremios profesionales estén inundando los medios diciendo que van a apoyar esa esa jornada del domingo no ocurre así ¿por qué? porque San José de las Matas por tradición ha sido un pueblo eminentemente conservador y fíjate bien cuando se han producido jornadas han sido motivadas por sectores por otros sectores de la región siempre los dirigentes y quienes dan las informaciones las dan desde Santiago y los resultados también las dan desde Santiago porque aparecen unos gremios que son fuertes pero lo mismo ocurre a nivel de los choferes cuando los choferes han hecho que son los que más protestan hecho son los que más protestan hecho a nivel de toda la sierra porque recuérdese esa de los montones esa de los montones constantemente ajá y las correderas que se produjo ahí se han hecho cositas por agua por energía eléctrica han ido grupos a oficinas gubernamentales pero realmente con la contundencia con que ha ocurrido en municipios hermanos cercanos de nosotros que forman parte de la misma provincia como el caso de Navarrete pero señores Tamboril y San José de las Matas en ese sentido no se llevan mucho sin embargo por un asunto de cercanía con Santiago tanto Tamboril como Navarrete pues hay que decir que han sido lugares escenario de grandes luchas y jornadas la otra cosa es que aquí las jornadas que han habido no han encontrado respuesta encuentran la respuesta momentánea pero no la respuesta en cuanto a la solución de un determinado problema por ejemplo ahora mismo ahora mismo escuchen esto escuchen esto a ver si esto no es una motivación y al mismo tiempo para que usted vea lo que que tan conservador es San José de las Matas vamos rapidito para que usted vea espero que esto sea de ahora mismo espero dice atención a nuestros usuarios de San José de las Matas eso es corazón informamos que el servicio de agua potable estará suspendido hasta nuevo aviso debido a que las constantes lluvias que están incidiendo en nuestro municipio cuatro gotas que han caído han provocado la crecida de los dos ríos que nos abastece que ya eso se ha puesto ese sticker eso que lo guarden para cada vez que llueva que lo guarden cada vez que llueva cada vez que es en nubles Luis la palabrita suya como que se llama el aparato que montaron allá abajo bueno la inversión que hicieron aquella vez vamos a ver desarenador ahí debe ser que está el problema porque es desarenador para eso cuando el río crecía se ensuciaba no hay no que está el problema no porque ese desarenador lo pusieron se compró y es una inversión ahora porque no le dan seguimiento porque no si no está funcionando porque no lo ponen a funcionar para cuando para cuando se nuble no tengan que estar pasando este aviso cuando digo que hay que este problema fue para eso que se hizo lo que pasa es que el funcionamiento no duró mucho tú me entiendes continuamos con el tema de que estamos en breve Osiris para que haga tu tu intervención entonces mire el mismo colócame la foto ahí de de Ramón Vargas tú la tienes por ahí si si ajá esa fue una protesta ¿cuánta gente había ahí? ahí en un problema de agua no se sabe en 1900 cuánto fue eso pero hay que decir un carterón ahí 91 de mes en 1991 ajá oiga un carterón dice ahí honestidad luz 24 7 eso era lo que se pedía en ese momento oiga en 19 señores y el pueblo ahora cuatro gatos ¿verdad Fogo? cuatro gatos un sacerdote que después de ese día no volvió más no volvió más nunca lo llevaron saludo para el padre Jesús María donde quiera que esté que tenemos afecto entonces fíjate bien ¿qué está pasando? ¿quiénes organizan protestas? organizan protestas ¿y quiénes las apoyan? la apoyan los que están en la oposición y los que están en el poder en cualquier poder no estoy hablando de este eran los que protestaban en el anterior porque eran oposición eso se vive mudando de un lugar a otro porque el que esté en el poder en el gobierno te va a decir que el agua ha mejorado que el servicio de agua ha mejorado yo me río porque hay una imagen que va en la avenida un policía con una persona abrazado entonces me recuerdo de un cuento que tú me hiciste con Suso 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 que te estés quieto mira, mira como va es el policía con el ciudadano ok entonces vamos a darle paso a Osiris la otra la otra parte antes de eso mire nosotros tenemos identificadas más de un millón de necesidades y de cosas que son necesarias en la población que no pudieran provocar en ningún momento ningún tipo de jornada de protesta por ejemplo eso mismo del domingo en las placetas tú te preguntas ¿cuál es la necesidad? porque aquí hay instituciones que pudieran ser la respuesta a cada cosa de esta gente a cada requerimiento de esta gente ah no, no pero por la cuestión de indiferencia de inercia de que las cosas de la burocracia sobre todo se ven obligados porque no reciben respuesta fíjate que ellos tenían un recurso de amparo y tú no sabes en qué paró en definitiva dónde fue a parar el recurso de amparo te faltó decir que cuando sale un pequeño foco a protestar es sinónimo de burla de la población están esos locos ahí y se burlan de ellos ajá y la población es totalmente quien sufre lo que están pidiendo lo que están protestando por eso yo dije Fongo ayer vieron aquí los ¿cómo se llaman? los técnicos del distrito yo decía oye si la población matense de la Serrana pensaron como ellos usted vio ahí de todos los colores porque lamentablemente los colores que divide la sociedad de los pueblos y más aquí que un pueblo altamente sí pero tenemos también un problema del liderazgo local siempre se ha comentado serio serio o sea problema en el liderazgo local en la parte política no hay una cabeza visible liderazgo escasez falta y debilidad en las organizaciones aquí cada organización está luchando por sus propios intereses no por ninguna necesidad del pueblo y si fuera por una necesidad del pueblo ahí tenemos el problema del agua mire Fongo tú sabes a dónde llega este pueblo aquí se ha perdido gente han perdido la vida en accidentes de tránsito por cualquier cosa y gente por política lo justifica esa muerte por querer por no darle quizás la razón al que está comentando en un momento determinado eso es doloroso finalmente qué le pasó a la DGC en en esa zona de Sabana Iglesia que tuvieron que que bajar la guardia de manera definitiva una institución nacional que se supone que en aplicación de la ley es igual en todos los pueblos del país la población y la sociedad civil se empantalonaron y dijeron pero espérense ustedes le están haciendo daño a todo aquí cuál es el temor ahora de este pueblo que está consciente de que menos de la mitad de las motocicletas fueron registradas ah no pues el temor ahora es que la que la DGC viene a a partir del 15 y eso ahora es la la novedad y la población y al final se termina celebrando todo por un problema de que de falta de liderazgo que no lo tenemos ni siquiera no lo tenemos ninguna institución porque nadie absolutamente nadie habla por la población adelante Osiris bueno de mesa ya usted lo dijo San José de la Zamata no tiene tradición de luchas siempre se nos ha catalogado como un pueblo apático incluso Luis Alfredo Collado una vez se ganó algunas enemistades cuando decía que el matero el serrano habla hacia adentro pero esa es la realidad mira de mesa prácticamente para eso habría que hacer un trabajo hasta sociológico sobre el comportamiento de San José de la Zamata y su apatía ante los problemas comunes porque yo digo sociológico porque es una conducta que ha ido a través de los años pero si si nos damos cuenta en los gobiernos de Balaguer cuando Balaguer eso los reformistas no como que no fanaban tanto y respetaban un poquito un ejemplo Macuilly siempre comió en los gobiernos de Balaguer a Cristina y a Carabina nunca lo cancelaron y eran oposición con esto un ejemplo Carabina si era un técnico si tenía conocimiento de Foreta pero era Cristina era estoy hablando para ponértelo en contexto el plan Sierra era intocable hasta que llegó Simón Tomás que era un malcriado y quería debaratar ese antro de protesta pero se respetaban entonces que sucede yo creo que el asunto anda un poquito la apatía porque el matero extrapolando eso a San José de la Mata Balaguer interpretó mucho la idiosincrasia del dominicano pero si lo extrapolamos a San José de la Mata tenemos que llegar a la conclusión el dominicano el serrano el matero es muy gobiernista muy apegado a los cheques que sucede si tú Luis Bautista era PRD rabioso lloraba cuando le hablaba mal él lo sigue siendo él lo sigue siendo oye déjeme contestar el productor déjeme contestar el productor yo sí yo le voy a contestar no encuentra que decir es más una vez me decían a mí te tengo miedo te tengo miedo y yo sigo firme uno se juramentó uno se juramentó y otro está en el gobierno y yo sigo firme no no yo sé esas son esas son políticas de pasillos dentro de ustedes pero mira para poner ejemplo de mesa pero para ponérselo en contexto por donde yo quiero retorcer el asunto para ver si no si llegamos a una conclusión porque el objetivo sería llegar a una conclusión sobre comportamiento de matero que sucede si en una familia y es de la oposición no es un ejemplo si en vez de esta gente de PRM llegar a las instituciones y hacer las razas que hicieron hubiesen dejado no hubiera tanto protesta en contra del asunto del agua en San José de la Mata o protesta no por lo menos ruido ¿por qué? porque si me dejan a ejemplo a una persona que es mía en la posición yo voy a estar frío prácticamente me ponen un tapón pero eso es lo que Balaguer sabía hacer eso es lo que los reformistas de San José de la Mata sabían hacer dejaron a los PRD en las posiciones y prácticamente amaniataban a los familiares los familiares aunque fueran rabiosos de la oposición no podían porque le hacían daño entonces al familiar que estaba trabajando y que era un empleado público yo creo que por ahí que anda el asunto de mesa dice Ingrid sí dice Ingrid Gómez Ingrid Gómez Rodríguez y que ustedes dicen yo con 29 años y un mes de trabajo y la primera que se llevaron fue a mí Ingrid la tesorera miren y miren qué cosa mis grandes amigos déjenlo ahí para la llamada fueron todos reformistas y amigos míos reformistas buenos días buenos días señor de mesa y Luis Bautista y José Luis Rodríguez Germán Santelice de aquí de Ojo de Agua no tan solo eso de que ustedes están tocando ese tema del partido político sino que también el partido del PLD lo come solo lo come solo lo bebe solo además lo mío también hay apague estufa también lo sacaron él era ya prácticamente nombrado yo en una pasola me hacía responsable llevarlo a a Matagrande arriba en una pasolita oiga a dar clase y pues como él es reformista o hemos sido reformistas toda la vida y ellos son PDD lo cancelaron lo sacaron por eso ustedes ven ahí sobre todo el tiempo para arriba y para abajo vendiendo quipes panadas y cosas así al igual que yo que yo duré casi 12 años en el liceo ahí en Canadá trabajando de noche día tras día trasnochándome comencé desde los 18 años que mi mamá en vida trabajaba en el distrito nacional aquí educativo y yo era nombrado nombrado y a mí me cancelaron a mí era ahora todavía que todavía ni un centavo ni nada ni una respuesta ni nada después que me cancelaron a mí en ese entonces lo comen solo yo fui nombrado por Leonel cuando Leonel fue la primera vez presidente en aquel entonces yo estoy hablando yo duré nombrado para 12 años ahí trabajando es decir que el PDD no tiene ni para qué reclamar aquí vete para la fuerza del pueblo porque te nombró Leonel Fernández sí el asunto no es reclamar no lo vamos a poner politizando no estamos hablando de un comportamiento general y como ese es un problema del sistema dominicano eso es así lamentablemente en todos los gobiernos de mesa de mesa y para poner el ejemplo ya ejemplo en esa línea nosotros lo que queremos es de ejemplo dar como un ejemplo una imagen de que prácticamente buscar el porqué de las cosas porqué el comportamiento de la apatía porque el problema del agua es de más de 50 años y nosotros cuando se protestaba a nivel nacional el país se estaba quemando prendiéndose en candela y en San José de la Mata se quemaba una goma ahí en el tanque a la vera de Macuilli tres gatos quemaban una goma cuando cuando ocurre decía cuando ocurre decía y una mujer era que la quemaba mire mientras licea mientras licea en medio mientras licea en medio tamboril el deseo de uno cuando había un problema a nivel nacional que fuera gasolina alto precio de costo de la vida el deseo uno era uno se esperanzaba a que bajaran esos tigres de ahí de la yacuita y lo más que llegaban a poner un palo en medio camino y tirar una cuanta grapa San José de la Mata no tiene tradición de lucha pero esos esos que venían eran precisamente los que dinamizaban el movimiento porque ellos sabían que la gente de aquí no lo iba a hacer yo recuerdo en el año 1984 cuando la matanza de abril de 1984 era presidente Salvador Robert Blanco coincidió verdad con con varias actividades pero llegó un sábado de gloria porque eso fue en semana santa después de mientras estaba quemando el Cibao con todas esas protestas que había generado que habían generado los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que había hecho el gobierno y que la población indignada por los altos precios que estaban produciendo en ese momento señores toda la atención toda la atención de San José de la Mata estaba puesta en una fiesta con Rasputín que había en Iguavá o sea tú me entiendes es así buena buenos días hasta el metal de voz cambió no no es para agregarle algo a esos comentarios yo digo siempre que los políticos materos tienen miedo a hablar con los funcionarios porque porque si un funcionario viene en campaña política ese tema del agueducto no se le pone en punto y se le dice mire si aquí no hay un agueducto para lesiones aquí no hay que buscar el voto pero yo digo siempre que como que tienen miedo a hablar con los funcionarios porque yo fui de PND cuando era 25 años y nunca había un funcionario de esto aquí Mateo poniéndole ese punto a un candidato cuando venía aquí es hora de que San José de las Matas se pantalone sea con cualquier gobierno porque aquí si no es políticamente aquí no se hace nada aquí todo viene de parte del gobierno hay que pantalonarse y decirle basta ya necesitamos un agueducto a la nueva autoridad de que venga o a los que vengan y si no aquí no vienen a buscar votos y yo le aseguro a ustedes que ese agueducto se hace Luis Peralta Luis Peralta Luis Peralta amigo y hermano que sabe que óigase no se haga el sueco o el suizo pero usted dominicano y buen dominicano dominicano de buen corazón pero aquí había un comité pro construcción agueducto por gravedad y eso y luego se dividió y se fundaron dos y hoy no hay ninguno con el mismo objetivo y los que protestaban los que protestaban en aquel momento y que eran miembros de esos dos comités hoy están en el gobierno entonces el problema lo expliqué al principio al introducir el programa el tema el comportamiento es si usted está en oposición o está en el gobierno si ya usted está en el gobierno usted se desliga de la necesidad que originó una determinada protesta o jornada de lucha el mejor ejemplo lo puso Osiris cuando hizo luego de eso el comentario y eso está ahora y que uno siguiera conversando pero lamentablemente antes de concluir yo quisiera escucha Osiris que está Luis Peralta en línea todavía a esos políticos y me refiero a cualquier partido no importa el partido que yo perteneca a esos políticos se les da un castigo en el tiempo de elecciones que es lo que pasa vuelvo y le repito ahora también la oposición antes estaba de acuerdo ahora se lo quiere están a favor que es lo mismo es lo mismo es políticamente eso eso óyeme óyeme Luis aquí aquí si la sociedad civil no se redefine con relación a estas situaciones no esperemos mucho de los políticos no esperemos mucho de los políticos porque hablamos inclusive Osiris mencionó los 12 años pero yo te voy a decir en los 12 años claro había una conciencia social más definida otros factores influían los medios de comunicación aunque eran escasos pero realizaban su trabajo los comunicadores no andaban de un partido a otro sino que su mayor fuente era la sociedad y sus necesidades pero pero la sociedad civil debe de también salir de ese letargo está durmiendo y no le importan los problemas del pueblo como tú dices una sociedad civil que se se defina no que vaya como el tema que dos elefantes se balanceaban sobre una una tela de araña y cuando vieron que decidían fueron a buscar su camarada una sociedad civil también que va se va balanceando en tela de araña dependiendo el color así está y otra ya terminó Osiris gracias un minutico ahí el silencio la complicidad dejen la tibieza señores de consejo de junta de vecinos hay que apoyar y decirle no a la presa hay que luchar exacto el lunes con Dios por delante estaremos con todos ustedes de vecinos de vecinos